5 Bellas Voces Operísticas Mochitenses deslumbraron al público la noche del jueves durante su concierto de pre-graduación titulado, Voces Líricas entre México y España. 6. El concierto del género de ópera, zarzuela con piezas alegres y canción mexicana del periodo romántico en dueto, solistas y grupal, se celebró en la sala de diálogos del CIE, donde mostraron a cientos de espectadores ahí presentes la belleza del bel canto. 7. Las enormes voces impresionaron al público de principio a fin durante este concierto de carácter académico que presentaron los alumnos que se encuentran por culminar la carrera de licenciatura en música de la Universidad Autónoma de Occidente Campus Los Mochis. 8. Mayor que tenor Mario Benítez. Lee también, Bellas Voces Líricas Cantarán en el Cielos Cantantes estuvieron acompañados por el joven y virtuoso pianista mochitense Sergio Garzón, egresado de la carrera técnica de la Escuela Superior de Música. Es un, mayor que soprano Estefanía Castillo. Repertorio la primera parte del programa musical abrió con el dúo de voces de la mechosoprano Nancy Soberanes y la soprano Teresa Ochoa con habanera, de la zarzuela Don Gil de Alcalá, de Manuel Penella, el tenor Mario Benítez cantó el cebollano, de la zarzuela Luisa Fernanda, le siguió zapateado de la tarántula, de la tempranica, a cargo de la soprano Estefanía Castillo Leiva. 9. Soprano Teresa Ochoa. Luego aparece en el escenario la soprano Rosa Inés López, quien interpretó Carceleras, de la zarzuela Las Hijas del Sebedeo, de Ruperto Chapi, para cerrar con la soprano Teresa Ochoa con la canción de La Paloma, de la zarzuela El Barberillo de Lavapiés, de Francisco Asenjo, mayor que soprano Rosa Inés López. 10. Lee también, celebran 18 años del programa Tardes de Danzón. Luego de un breve intermedio los cantante continuaron su repertorio con temas de compositores mexicanos como Aquellos Ojos Verdes, de Nilo Menéndez, a cargo del tenor Mario Benítez. 11. Quizás, quizás, quizá, de Osvaldo Farrés, fue otra gran interpretación de Estefanía Castillo Leiva. La mechosprano Nancy Soberanes se lució con Bésame mucho, de Consuelo Velázquez, y la encantadora voz de la soprano Rosa Inés López enamoró a todos con la canción Amor de mis amores, de Ángel Cabral, para cerrar de forma espectacular con un popurrí de canciones de Agustín Lara en la bella voz de la soprano Teresa Ochoa. 11. Al final los belcantistas unieron sus voces para interpretar Dime que sí, de Alfonso Esparza, y ante la petición del público de Otra y Otra, regalaron Júrame, de María Reber, mechosoprano Nancy Soberanes. 13. Fara Stripe 14. Bas paycheck 14. Bas ho hour 15. Bas hitch